El municipio de Zacatelco contará con un polideportivo que será sede también de actividades culturales y que ofrecerá espacios adecuados para la población con alguna discapacidad física, adelantó el alcalde Tomás Orea Albarrán. Las instalaciones se encuentran construidas prácticamente al 100% y contarán con espacios acondicionados para disciplinas deportivas como fútbol, basquetbol, voleibol, béisbol, frontón y skate. El polideportivo tiene áreas culturales, apoyo también a la unidad de rehabilitación que va a tener una unidad para chiquillos con capacidades diferentes y también sin duda el objetivo principal, el deporte en sus diferentes disciplinas. Canchas techadas y ejercitadores al aire libre forman parte de este polideportivo que está ubicado en la primera sección del barrio de Tlatlacola donde antes no existía una sola área deportiva. Principalmente el objetivo era llevar a una zona donde no tenemos espacios deportivos. La sección primera tiene aproximadamente 12.000 habitantes y no había una sola área deportiva. Hoy inauguramos la más grande del municipio en una zona donde se requiere la atención para nuestros jóvenes principalmente, pero también hay para la gente adulta y demás. Este espacio está pensado en fomentar el desarrollo físico y deportivo de la ciudadanía. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.